¿Cómo estáis bien? Carga Seguimos con los números ya Ya acabamos Bueno, tornillos Hay dos familias Esto es importante Y lo que vamos a ver ahora es cómo se evalúa la resistencia del tornillo de la osca parte a la cortante y de la osca total carga a la osca Ejemplo, utilizo tornillo a cortante Unión viga a viga Uniones de cubierta Uniones de tablero de pared con pared Eso ya es un pequeño detalle que yo normalmente suelo dar para que no se vea que se instala el edificio El tornillo en general, cuando está instalado paralelamente a la dirección de la fibra trabaja mal La madera es unión de tubos alineados como una aumentación de los tubos que llevan la aumentación a la roja del árbol y cuando yo voy a insertar un tornillo paralelamente a la dirección de la fibra esto trabaja mal Por eso, cuando voy a hacer este tipo de unión hay que tener en cuenta dos cosas El tornillo El tornillo que pongo tiene que coger y entrar en las capas del tablero en las capas con la fibra vertical ¿Cómo se hace? yo sé yo sé qué medida tiene esto sé qué medida tiene las capas más o menos sé que si esto es 4 o frente a 5 yo sé que es más o menos 5 o 6 centímetros también con el tornillo en la alternativa yo aprecio siempre al instalador de ponerlo un poco inclinado porque si por alguna forma se equivoca un tornillo va a entrar en la fibra por lo menos está inclinado miro la inclinación o en la alternativa lo inclino en el plan horizontal o lo inclino verticalmente arriba, abajo, arriba, abajo o en el plan horizontal un poco más por la cabeza más alta por la que entre que es más complejo un poco más difícil que hacer porque no quiero el tornillo en el salón no quiero que el tornillo sobrejale el tablero pero estoy más seguro que no voy a entrar en el tornillo paralelamente es un pequeño detalle unión ampliante del forjado de la rosa a las paredes de la planta inferior esto este es el trozo del tornillo de la pared está ahí exactamente en el medio porque está en el medio porque las paredes con tres capas la capa central va a horizontal como calculo el tornillo va a ser el eurocolino el eurocolino la normativa 14.592 que es la normativa de de producción y diseño y marcado de certificación de los tornillos y hay una tercera vía tercera referencia que es el eta porque existe un eta de tornillo porque hemos visto esta mañana que existen varios eta de varios productores de control laminado y existen también paralelamente eta de tornillos eta de angulares eta de tajos químicos eta de tajos mecánicos porque porque en europa al día de hoy cuando no existe a nivel general a nivel de la comunidad una norma europea como esta o una norma como la madera lina una norma estándar todo lo que son productos innovativos como el control laminado que es un producto de innovación tornillos que son de innovación porque la norma no va tan rápida como la tecnología de producción angulares estribos de materiales distintos de lateros otros tipos de sistemas la parte de anclaja hormigón química todo esto que no llevo a una norma general existen para cada producto de cada corredor meta el ETA 11-30-30 que son los tornillos del otro rasgo hecho en el 2011 el ETA el primer ETA lo sacó HILTI una marca que lo conocía en el caso cuando digo HILTI ah HILTI HILTI para un tanto templar que ha estado hormigón y desde ahí creo que en el 2008 o 2009 todo quien trabaja con madera básicamente se sacará su ETA que es una certificación de producto donde dentro están cómo se produce cuáles son los controles y las formas del ETA también para los tornillos en este caso dentro de todas tiene su ETA ¿por qué tiene su ETA? porque la norma es muy genérica muy general y la norma para los tornillos considera los tornillos los tirafondos que ya no se utilizan consideran tornillos antiguos tradicionales y la norma del 2009 no está utilizada por los tornillos y por eso los proveedores van sacando su propio cerrillo la certificación se basa en un documento general European Assessman Document donde dice la línea guía un guión para aplicar su ETA y este es el propio ETA de Rotomlar para los tornillos que existirá es el propio ETA de Yilti para el taco de Yilchandolo Yilti para su CLT de Paranso para su CLT o sea todos lo que es una serie de innovaciones y aquí empieza un poco el mundo del calvo de tornillos ¿por qué? porque para el tornillo yo puedo seguir dos caminos ahora mismo puedo referirme a lo que es META o referirme a lo que es la norma Eurocodigo que van paralelas pero dan algunas indicaciones ahora iré bastante rápido a los restos porque creo que es muy fino pero el concepto base es que desde aquí hasta la parte final de los tornillos hay un binario doble cálculo según ETA cálculo según EUR el EUR el EUR se refiere siempre a ese tipo de tornillos y el ETA se refiere siempre a ese tipo que cambia el diámetro tres diámetro el diámetro de la rosca es igual a la parte lisa primera primera pregunta ¿qué diámetro considero en el cálculo? porque si es un perno métrica 12 bueno 12 milímetros un tornillo tornillo de 8 ¿qué considero? 8 de la rosca la parte interior de la rosca el liso la parte inferior y ambos los dos casos según el EUR código 5 y la norma española igual el diámetro es 1 con un 10% más del diámetro interior de la rosca que es un poco complicado el diámetro interior es un poco complicado 1 con 1 si ese número es más grande de 6 milímetros la norma mira los lados diámetro si es inferior si es superior mira los pernos de hecho lo que digo es la norma de referencia prediscribida en el 2004 modificada en el 2009 con pocas cosas el tornillo el tornillo tiene que ser el elemento más importante en la construcción de madera no hay indicaciones de cálculo es diferente el tornillo si es un tornillo pequeño considerado como si es anclado es un tornillo considerado como si es inferno y es un poco extraño el etapa dice el diámetro de cálculo es el diámetro externo de la rosca y cualquier tipo de tornillo considerado siempre la formación de los claros simplifica un poco el trabajo al técnico el tornillo el tornillo como perno como pasador en su forma de de trabajar es una forma de calcular como siempre dos parámetros que es el aplastamiento de la madera y la formación de articulaciones de rótula plástica en el tornillo además tiene la existente extracción que el pasador no tiene que es la rana que se representa con la extracción de la rosca o la penetración de la cabeza del tornillo del árbol seguimos siempre con la misma fórmula Johansen indica las fórmulas números con madera con madera que sean pernos tornillos que sean claros y yo sigo igual a nivel de aplastamiento hay siempre dos carros un paralelo sigo el euro código o sigo eta si sigo el euro código tengo que mirar clavos y pernos y si sigo eta solo clavos y esta es la formulación de los clavos y esta es la formulación de los clavos de la flasca en el hectare indica formación de aplastamiento de la madera si considero clavo con un taladro con un agujero previo o sin agujero previo como dici como dici antes básicamente no se hace casi nunca un taladro previo en la madera porque cuesta tiempo y puede ser un taladro previo esta es la forma de aplastamiento de la madera para los clavos no hay dependencia del ángulo fuerza-fiebra eso es una única pórmula para cualquier tipo de estructura un momento característico clavo-perno para el nuestro ETA voy a mirar la certificación esta es la misma forma de calcular el momento característico que hemos visto antes con la resistencia última tracción y el diámetro un tirafondo diámetro 8 4.8 4.4 es la resistencia última 400 MPa y la forma 0.3 multiplicado 400 4.8 a las 2.6 el tornillo 4.8 y ahora una F última de 1000 MPa y esto es su momento característico es bastante sencillo y en el ETA os explico todo pero en el ETA es mucho más fácil porque en ese documento entra en una tabla y dice ese tornillo con ese diámetro es el momento y esas son las formulaciones del tornillo de 6 a 11 de diámetro hay unas fórmulas que dependen solamente del diámetro estos números para los técnicos que no tienen que mirar todas las certificaciones como siempre vienen en la documentación que el proveedor de tornillo en este caso da al técnico así que en esa tabla están resumidos todo lo que son los parámetros de cálculo de un tornillo de métrica de diámetro 8 donde vuelve MY Newton por milímetro la diferencia de tracción segura la distracción de la rosca de la cabeza su protección frente a la corrosión clase de uso de acción de acción al fuego identificación materiales peligrosos en medio ambiente una consulta cada proveedor de CLT te provee también la información de la resistencia de su panel a cada uno de estos elementos así trae por ejemplo de Austria Alemania o Caliachis por el que sea tienen valores distintos de la capacidad de extracción de la madera a cabo de estos componentes o es uno barato para todos para conectores para los conectores en general en general eh los documentos de generación técnica de los proveedores de CLT llevan un apartado especial dedicado a los conectores que indican eh más o menos todos que hay que referirse al euro precio no no dan no todo alguno da fórmulas distintas formulaciones distintas para sacar los valores de resistencia a la resistencia de la rosca en un tablero de Caliacher o un tablero de Frenso y es un poco distinto porque Caliacher en su meta ha querido ponerle una fórmula distinta pero la mayoría de los cabros se puede referirse al euro porque todos los proveedores en Áusbera y allá utilizan la misma madera y la prestación del tornillo es básicamente igual y es tal vez considerada una forma única y homogénea de Caliacher porque en el ETA también del proveedor cuando el MITI por ejemplo viene mira el euro código 5 casi todo mas pero hay algunas excepciones siempre por la madera siempre vale el mismo concepto de los tornillos del propio efecto del efecto tal sobra cuidado solamente que el efecto cabo de soga en caso de unión madera con tornillo está conectado con la resistencia de extracción de la osca y penetración de la cabeza raro muy raramente muy difícilmente se parte el tornillo por tracción raro que pasa que muchos para mejorar la resistencia de extracción no tenemos un software por ejemplo una bandera si pones la bandera y la resistencia es importante aumenta es importante aumenta porque la bandera evita que la cabeza entre en la madera así que la resistencia axial del tornillo es superior y el cruzamiento un poco superior y la resistencia importante es superior para que tener bastante cuidado esto es un ensayo que se hicieron hace 10 años en la universidad eran 6 tornillos 4 tornillos instalados instalados sin arandela e instalados con arandela y esto es el diagrama de carga de tratamiento una carga máxima de 30 kN aquí y con arandela se aumenta a 36 kN es un aumento importante o sea 16 kN no son pocos 8 tornillos y el desplazamiento era importante también porque era un desplazamiento máximo de 5 cm y para ello para ello a grandes deformaciones corresponde también esa instauración del defecto solar con pequeñas deformaciones evidentes pero hay que tener bastante cuidado eso lo digo porque me pasó algunas horas donde el calculista ha notado en el software de cálculo que se ponía arandela clic le bajaba bajaba el número de tornillos el impresario era más contento porque tenía que comprarme el tornillo y que pasa que cuando instalaron los tornillos se rompió no no se instalaban bien porque el instalador ponía la randela del tornillo y apretaba con el taladro hacia el fondo y seguía apretando el tornillo el taladro quería avanzar en la madera pero la randela no bajaba y se rompió el tornillo hubo otros tornillos la resistencia era alta tan que tanta que la rosca empezaba a activar el tornillo se comía hay que cambiar el tornillo por eso la randela aumenta la resistencia puede ser pavada pero no la veo una gran solución te puedes poner en condiciones que estar haciendo al instalador más problemas que poner cinco toquillos más al final del del taladro si mi visión de todos los temas siempre es constructiva por mi especialidad que la randela además te repite que si la cabeza no se mude tú lo puedes sacar lo puedes instalar lo puedes instalar lo puedes instalar si a nivel constructivo a nivel aplicativo pero tenes que tener bastante cuidado en instalar el tornillo imaginando que estas son instalaciones que tú pones el tornillo y se te dará toda la vida yo sinceramente la randela no la pones o pones la de la empresa porque gana también viene de la mera yo como técnico prefiero no la pones porque sé que puede dar la tengo que utilizar cuando conecto placas metálicas como esta porque la cabeza a mi a mi a nada a mi a nada si yo hago tengo un agujero en la placa metálica cilíndrico el hecho de ser abellanada no solamente un punto de contacto de la cabeza con el metal es un punto débil así que pongo una bandela que sea una bandela abellanada de forma que sea la bandela que apoye todo su sitio separaciones mínimas separaciones mínimas esto es lo que puede pasar cuando tengo tantos tornillos que no cumple con las separaciones pueden pasar por la de splitting de la ruptura de grupo de ruptura por tracción y por eso para evitar esto sería necesario o es necesario cumplir con las separaciones mínimas y con un número efectivo de elementos alineados a las fibras es lo mejor desplazar los elementos no todos en una misma línea en la misma fibra y por eso la distancia mínima viene en la norma si dice cuánto es a uno cuánto es a uno cuánto es a dos paralelo que hay que cargada no cargada borde cargada borde cargada borde cargada borde cargada borde cargada un borde cargada un borde cargada un borde cargada como la perna tiene la separación mínima si esta este perno lleva una carga que va a dar compresión en la bandera aquí si la fuerza empuja hacia la derecha el borde cargada y hay tablas para agujero y para también en este caso hay el número eficaz que hemos visto antes para los pernos se refiere también el número eficaz para tornillos que es el número que indica que varios tornillos alineados a la fibra no trabajan todo el 100% de su prestación pero lo que está al extremo al 100% tiene el medio mira hay hay formulaciones distintas si yo me refiero a los clavos que a los pernos que era la forma adiante y lo es en nuestro documento ETA en el documento ETA de todo el mundo de referirse a la forma de los pernos el número ETA el número eficaz es el número real de tornillos alineados a la fibra elevado a un número que es inferior al 1 función de la separación y con todo esto para evitar detener problemas de hacerse su propia hoja de cálculo están vendidos varios softwares de cálculo este es el softwares de cálculo es cómodo para los técnicos pero hay que tener un poco una idea de los tamaños de los resultados que tiene que hacer el softwares trabaja a los estados de límite y no de temporal visible en la tensión admisible hay tablas de carga en el catálogo en la tensión admisible un tornillo diámetro 8 a cortante 100 kilos yo hablo poco me acuerdo de los números un clavo 70 kilos un tornillo de 8 100 kilos más o menos y todo lo que se está del límite último ya empieza a ser más y es aconsejable utilizar el softwares y yo aconsejo utilizar un softwares de la marca tanto o productores de o de universidad softwares esto siempre estoy siempre dudoso en el hecho de que sea actualizado hay marcas que hacen software las plataformas que hacen software de cálculo que hoy llaman a la oficina de Rotoraz y piden datos para implementar los tornillos en su software las rotoras dentro de un año cambian la certificación cambian la producción cambian la gama y la softwares tarda dos años o tres en actualizar su propio software o a lo mejor no está informada que se han actualizado productos y por eso a lo que es el contralaminador que sea tajo o ladrón que sea anclaje pero yo siempre me refiero a la softwares de las marcas propias que fabrican esto porque seguro que es una polifera vale y que cambian con el sistema de todo rostro o doble rostro hemos visto el rostro parcial trabaja bien una cortante como si fuese un perno o un plan y la rostra total la rostra parcial tiene esas especialidades que tiene estos milímetros cuadros de rostra alrededor de su cuerpo y por eso yo necesito disfrutar de estos milímetros cuadros y cuál es la aplicación efectiva yo puedo hacer uniones a cortante utilizando tornillos que trabajan actualmente muy bien unión viga 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 principal viga secundaria con tornillos puesto en cruz un par de tornillos cruzados este es el cortante voy partiendo la fuerza cortante en compresión en un tornillo tracción en el otro tornillo y la suma de los dos componentes me da resultado esto es el vantaje yo considero tornillos que son cargados para una unión aportante y siempre van en parejas cruzados porque no llego al mismo objetivo al mismo resultado con tornillos de rosca parcial imagináis esta pieza baja esta sube esta está cargada traccionada tracción en la rosca tracción en la cabeza compresión de la cabeza en la madera su resistencia la tiene esta está comprimida la compresión de la rosca vale tanto que la tracción pero esta parte que es lisa no da ningún tipo de contraste entonces esta compresión no me sirve no tengo resistencia en esta parte no puedo sumar las dos componentes la tengo solo en esta parte del rucho en esta lo único punto resistente es esta esta cabeza no puedo sumar así que cuando yo estoy pensando en uniones cruzadas que trabajan a cortante o los tornillos que trabajan axialmente tengo que cruzar por el doble rostro de todos esta es la aplicación principal osea unión liga principal liga secundaria con tornillos cruzados se utiliza la tonelante de 8 estas son uniones a cortante vertical pero si le damos la vuelta de 90 grados son una manera importante horizontal en este punto si tengo que girar los tornillos en otro sentido son uniones importantes yo tengo que disfrutar de la rostra este es un punto puedo pensar de hacer uniones con vigas inclinadas muy importante lo que necesito garantizar es que los elementos se queden a 45 grados no tanto como he dicho estético a 45 grados para que la transmisión de carga osea las dos componentes sean iguales y que se quede el tornillo mitad a la derecha mitad a la izquierda del punto de uno esta es la verdad dos o tres cuadras la que tiene aquí claro que necesidad tendria que tener un dibujo un plano que indique a que distancia de la esquina de la viga empezar con el tornillo cuanto tiene que ser insertada a la cabeza del tornillo para que el tornillo se quede mitad a la rostra derecha a la izquierda es un pequeño plano como este con dos o tres cuadras y se garantiza la resistencia más constante de la rostra esta no será yo creo que los tornillos de la rostra total será un poco el futuro de la unión de porque yo disfruto mucho la resistencia a la fracción muchos cuadros de contacto no sé sea muy resistente y muy esa era un poco la idea donde se miraba en los próximos años porque es un sistema que no se invertir poco porque no necesitas grandes herramientas y las grandes prestaciones son dos elementos que otras aplicaciones hay frente la unión viga principal y la segunda apoplamiento de viga o refuerzo de viga si aparece un poco el sistema mixto madera hormigón como antes en lugar de tirarme el hormigón o el arriba tengo otra pieza de madera tengo que unir dos piezas una encima de la otra los apoyo esta flexiona en el punto de contacto habrá una fuerza de rotamiento por deformación de los elementos ese rotamiento es un cortante en esa línea que yo puedo distribuir en así en compresión madera con pieza y esto es una solución puedo ponerlo así o ponerlo en el costado pero las direcciones que esto van cargados así refuerzos todo lo que es tracción octogonal de la fibra yo refuerzo con tornillos todoroscodoverosos de tornillos que trabajan axialmente y esto yo lo insisto bastante porque he tenido un problema me ha llamado había una obra que había fallado un tornado por problemas de tracción octogonal de la fibra debido a ese tipo de mecanizados y me asustó bastante ver como el técnico que supuestamente era el último su trabajo de la carrera con las políticas detrás también y había pensado en una viga de 20 centímetros de canto de hacerle un corte de 11 centímetros o sea un corte más del doble de su más de la mitad de su canto de su ancho claro aquí todo está pegando por arriba carga en el caso concreto la carga era puesta desde abajo hacia arriba con pequeños tornillos que era un falso pecho que no era mucho porque eran tablas de 6 centímetros de madera con una compartimentación al fuego estaba sacco y sobre todo unas cargas por debajo que por realidad tiraban las fibras así se habían abierto unas fisuras y se rompió y se cayó al forjar no había nadie encima pero me asustó el hecho que el técnico no se había dado cuenta es que podría pasar algo si yo mecanizo una viga cortando más terminal uso de la estructura sin reforzar va a perderse igual todo lo que es tracción encima de la fibra tengo que reforzar lo reforzo con vía con tornillos de rostla completa o topo doble rostla porque yo transmito la carga axil de tracción a muchas superficies a muchas fibras voy a forcir todas las fibras de forma que no se abren con fisuras y con lo contrario con presión tomará la fibra y aplastamiento de la madera sabemos que existe cuando tengo grande viga que descarga muchos kilómetros muchas cargas en una pequeña sección de un final aquí la madera se puede aplastar y yo voy a reducir el aplastamiento reforzando la madera armando la madera con tornillos que van distribuyendo la carga en una superficie más alta después de lo que las aplicaciones de los tornillos de rostla es una aplicación múltiple una aplicación muy variable que se puede utilizar en varios puntos que se puede utilizar en varios puntos y excepcionales es el típico ejemplo de un encuentro recubierta de la forma donde vivo yo las dos cosas no coinciden porque esto es un entramado el concepto es que lo que va afuera el alero es un alero no real aunque esto es una de las dos veces de teatro aunque si fuese viga vigueta la vigueta se para de la pared y el alero está montado por encima el alero es como una ménsula imaginando aquí una carga y esto se levanta y aquí al fondo tengo que poner dos elementos que que garanticen una tracción vertical una extensa de tracción vertical y que utilizo tornillos de drosca porque si utilizo tornillos de drosca parciales tengo problemas muchos más y menos eficientes así que para ese tipo de elementos tengo que ver aquí pongo elementos que hagan una tracción ¿por qué se hace esto? ¿qué opináis? ¿por qué se hace ese tipo de sistema doble? si la ventilación se podría hacer también si continúas con esta viga hacia afuera por dos motivos estética por aquí por aquí imagináis nosotros vivíamos en la montaña en el frío en el invierno en el pago acero teníamos 20 centímetros de aislación por el cambio puede ser 24 centímetros 20 centímetros casi más así de aislación tiene que tener una estructura así luego rastral de ventilación entablado tejado rastraler sales con una cubierta que es una sección no sé imaginaos esta desde este punto desde este punto esto es una sección real y lo que va hacia afuera que es la sexta planta de la calle no pasa pero va a ser una planta baja o va a ser una segunda planta pasando y no pasa 60 centímetros de alero estéticamente es mal y por eso se pone esta parte de alero no real o sea que está puesta por arriba con el aislante mezcido entre alero y alero y luego entablado las encargadas de acción ventilación las redes y y afuera en realidad yo veo solamente una guilleta que puedo reducir también en la sección que normalmente coincide con la sección de estante el tablado su ventilación y las en un sistema y con esta forma yo puedo caracterizar también la estancada al aire y la interminación de ese punto de momento entre las paredes de la sección 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 donde utilizo los tornillos todo oscar cuando tengo elemento solicitado axiamente construcción mixta por metal madera la nave de rotuladores está construida así pilares metálicos columna metálica y liga de madera hay una randela especial que me invita a una inclinación preferencial de 45 grados esto es una placa malero de un balcón que trabaja con tornillos inclinados así y tornillos inclinados en otro sentido y esta placa está traccionada la compresión irá madera la viga contra el laminado el brazo interno y un pequeño nivel otra aplicación es de las randelas 45 grados esto es un pórtico sinceramente esta foto la enseño más que nada para que es bastante peligroso hacer uniones de ese tipo porque cuando han instalado los tornillos no tenían esa máquina se han sacado la foto cuando compraron una máquina buena con un multiplicador de un par de rietes directamente una máquina mala incluso había un calor enorme la placa se deformó los tornillos estaban instalados alcanzando casi el límite elástico por torsión porque no había dentro en un tipo de agujero no estaba bien perpendicular a la ploma con una grúa me han lanzado unos cortes y se rompió unos cuantos tornillos que esta sierra puede ser una solución yo nunca había hecho una una mía de ese tipo muchos tornillos efecto de grupo se puede romper la madera instalación difícil eh riesgo de fracturas fáciles mucho así que se pueden hacer pero hay que tener bastante miedo exagerar siempre con la solución todo todas sus soluciones o sea todo su derraje o a su mundo limitar no se puede hacer todo todo esto son elementos de tracción placas a medida por grandes tracciones están instalados con tornillos todo todo lo uso cuando está cargado hacia el viento siempre está en Noruega viento rápido y para todo lo que existe también una aplicación dedicada en el software dedicada también a los usuarios porque no solo estas vigas son peligrosas por tema de tracción ortograda la fibra también si yo uno viga con viga con soportes muy pequeños o concentro concentro las tensiones en algunas zonas como esta un soporte muy pequeño o un acud muy pequeña aquí se puede romper la fiscuración a tracción ortograda así así que un poco es esto el concepto base yo no quiero transmitir las fórmulas en concreto porque están en la norma y son de otro del otro del otro del mundo este el técnico tiene que saber elegir el tornillo correcto para la aplicación y el tornillo de rosca parcial es distinto su forma de trabajar con el tornillo de rosca total por su forma de instalar y por su forma de trabajar a nivel mecánico y hay que elegir la condición correcta de uso esto es un poco ilmenso ¿cómo se calcula el tornillo cargado axialmente? es muy sencillo porque ¿qué necesito? necesito calcular la extracción de la rosca que es una fórmula penetración de la cabeza no resistencia de la cabeza no resistencia a tracción del acero sí porque se puede romper por tracción y fracturas frágiles o sea que una o dos fórmulas lo que no aconsejamos y por norma prohibido poner un tornillo que está cargado axialmente paralelo a la fibra esto es bastante dejo un poco el caso ETA caso el código 5 caso ETA el concepto es que existe proponemos esto que es más sencilla existe una fórmula que es muy muy similar entre el eurocódigo el ETA casi todos los tornillos de todo el mundo van con esta fórmula que es una fórmula que según el diámetro del tornillo el número de tornillos y cuánta rosca tengo ángulo fuerza fibra y tipo de madera densidad de la madera referida a la densidad de referencia yo puedo sacar con que existe mi rosca a extracción hay tres fórmulas muy similares eurocódigo 5 de una versión eurocódigo 5 de otra versión ETA del octoblash los resultados son muy cercanos estamos equivocando de muy pocos son de las cifras decimales característico considerando que voy yo ya lo reduzco diseño conclusión de seguridad y que no estoy aprovechando nunca el 100% las tres fórmulas van bien lo que quiero poner ahí medio entre paréntesis si alguno de vosotros está buscando el error código 5 en internet un día mañana dentro de 5 años cuidado con esta versión que se encuentra en internet gratuitamente que es la versión 2004 que tenía un error un error bastante grave en la formulación así que cuidado a descargarle el eurocódigo 5 2004 porque tenía una fórmula del cálculo del tornillo que sobreestimaba más del doble la resistencia por suerte no pasó nada o sea en el 2004 se utilizaban poco los tornillos cargados oficialmente pero la normativa ha sido retirada y modificada en el 2009 salió hablaron 5 años pero atención solo a esto no la versión 2009 ya es correcta penetración de la cabeza no la considero porque es toda rosca o sea cuando yo dos piezas de madera tengo rosca derecha e izquierda así que la cabeza no la considero tengo que considerar la resistencia a tracción pura del metal porque puede ser y con los todo rosca pasa que dos piezas de madera unida por un tornillo la rosca la resistencia de la rosca alcance la resistencia a tracción pura del núcleo del tornillo de acero y se rompa por tracción y esto pasa puede pasar puede pasar en el ETA básicamente nos dice cada tornillo cada diámetro cuanto es la resistencia a tracción pura del tornillo bueno os enseño un ejemplo de cálculo que es el más práctico unión viga principal viga secundaria de un pequeño forjado de viguetas una cruz tengo peso propio carga permanente sobrecarga de uso o en combinación de carga clase de duración media combinación de carga un cortante de 7,7 kN 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 ¿cómo calculo los tornillos? antes de todo tengo que elegir la geométrica cuánto largo puede ser o utilizo tablas de los catálogos o me pongo en el CAD y me diseño la sección me sale un tornillo de largo 220 milímetros porque para este tornillo necesito una altura de viga de 175 y yo tengo 200 esto tengo que medir que este tornillo no sobresale de la viga aquí tengo los parámetros mecánicos lo que me importa a mi es la resistencia axial 11,7 kN y más que nada calculo ¿cuánto es la resistencia a extracción de esta parte de rosca? de esta parte de rosca de este de esta sumo la componente y encuentro la resistencia aportante resistencia a extracción de la rosca que se queda 45 grados que es esta y es 7,55 resistencia de la rosca a 90 grados que es esta porque la fibra de la ballera va en esa dirección y el tornillo es radialmente a 90 grados a la fibra y es superior así que yo considero esto 7,55 componente de fuerza coseno 45 grados sumo a 10 coeficiente de seguridad 10,68 por el camur partido del gamma 6,75 mi cortante era 7 tengo que poner dos parejas es bastante sencillo es combinación de resistencia a extracción de la rosca esto vale en una unión viga principal viga secundaria pero vale también en unión de contralaminado de CLT tablero tablero forjado por paredes los tornillos los tornillos los tornillos lo dejamos al final es un software para que si alguien quiera profundizar o saber de donde vienen los números que salen llegamos a un punto muy importante para vosotros más que para Italia porque el concepto sísmico yo levanto la mano puede lo sabemos lo sabí hace tiempo que la situación chilena es mucho más peligrosa y delijada de la europea yo se quiero dar algunos puntos porque se quiere hablar de aquí hay gente que no puede enseñar así que lo que formación distribución de las fuerzas lo forjado esto ya lo hacéis con otros materiales no hay que repetir muchas cosas con la madera hay que enfojarse un poco en la estrategia de rendimiento grandes eventos grandes daños pequeños eventos daños aceptados grandes eventos daños aceptados pero tengo que preservar la vida de las personas y esto es importante que se quede claro la madera es un material frágil cual es la prestación sísmica deductible de la estructura el metal cual es que tengo que mirar bien con atención cuando hago un diseño de la escritura las uniones la hemos vista esta la la habéis visto ya con el vino si paso rápido habéis visto la potencia de la como suelo yo trabajar por mi forma de por mi zona por forma constructiva de ahí trabajo con un modelo mensual donde la fuerza está concentrada los forzados y este tipo de modelo tengo que comprobar acortante algunos elementos que es la formulación este graf que hemos visto esta mañana que no se rompa el panel por cortante y eso no pasa nunca y lo que son traslación rígida de las estradas de las paredes y rotaciones de las paredes es el modelo mensual que proporciona que tú una parte de las paredes extravienes continua desde la segmentación hacia la cubierta tiene un cortante basal con un cortante lo esforzado con un momento de rotación proporcionado a la resistencia de arrastramiento de arrastramiento de las paredes tengo que tener en cuenta dos tipos de traslación traslaciones de las paredes y traslaciones de los forjados y rotaciones de las paredes con continuidad ¿como impido la traslación de la pared uniendo paredes forjados perdón forjados con pared ¿como lo uno? con tornillos tornillos de rosca parcial porque forjado está sometido a una carga de corte ¿cuál es la alternativa? angulares por debajo x angulares partido según el cortante en el forjado ¿cuál es la alternativa que aquí está? poner tornillos cruzados en lugar de ponerlos verticales yo puedo ponerlos cruzados pongo menos tornillos lo dejo trabajar oficialmente tracción y compresión y aguanto más resistencia cortante ¿qué voy a perder? voy a perder un poco de ductilidad porque la actuación de la compresión del tornillo es mucho más difícil desplazamiento de las paredes yo he fijado el forjado a la pared este bloque forjado con pared se mueve y va se desplaza tengo que fijar la pared al forjado a la cimentación en principio por traslación y voy utilizando eso de otro para los sismos que tenemos nosotros es suficiente esto es suficiente poner uno de estos cada metro y medio dos metros esto aguanta 36 kilonewton 360 kilos para las condiciones italianas un anclaje de estos cada metro y medio es suficiente esto ya no se utiliza no se utiliza muy poco vienen del mundo alemán son escuadras pequeñas esto ya no se utiliza para fauna con un poco de riesgo sí algunas fotos de obras dos detalles uno yo puedo trabajar al interior en el espacio interior o puedo trabajar en el espacio exterior de la misma forma no es necesario trabajar en ambos en ambas caras por simetría se puede hacer pero la excentricidad es una magnitud de tercer orden que no no influye nada es costumbre trabajar al interior o al exterior claro cuando yo tengo un cortante muy alto tendré que hacer las dos cosas para cumplir pero en la mayoría de los casos se trabaja siempre en una carasera y punto por debajo de la pared se pueden cuando hay que cuando se pone un durmiente una viga de base hay que tener en cuenta si el cortante atraviesa el durmiente o no porque es otra solución yo pongo un durmiente muy alto una viga de base alta grande fijo la pared al durmiente y luego el durmiente a la cimentación una doble pasaje en este caso el durmiente es muy pequeño que sirve solo para nivelar y poner en cota correcta y no hay cambio o transferimiento de fuerza de la pared al durmiente en las paredes igual las paredes arriba del forjado de bandera trabajo siempre con angulares para el cortante y una vez que fijar la pared al forjado estas dos están unidas y tiene que transferir el cortante a la pared de abajo con los tornillos más o menos más o menos es el flujo de las paredes para la rotación que se pone en las esquinas algo que aguante a la rotación angulares angulares son down estrechos y altos que trabajan axialmente a cortante a tracción pura con todos los tornillos que trabajan cortantes este es un poco el modelo mensula yo tengo mi mensula que desde la cimentación va hacia arriba transferimiento de carga desde arriba hacia abajo y con mi equilibrio rotacional defino cuanto será el brazo interior de la pared y cuanto será el cortante la tracción en las esquinas yo sé que en varios casos se necesitan varios hold down más pequeña es la pared menor el brazo menor el brazo más hold down hay que poner estos son catálogos casos reales de viviendas en zona con riesgo sísmico limitado se utilizan angulares pequeñito en zona donde riesgo sísmico es un poquito más alto pero no llega más aquí se utilizan elementos estándar ya de mayor tamaño que es este tipo de herramientas que hay que tener en cuenta que varios hold down por ejemplo cercanos no trabajan como una suma lineal de resistencia por qué por qué porque el lado madera funciona todo yo están a 10-15 cm no tengo influencia y van bien a hormigón un taco químico hormigón o otro taco anclaje hormigón a 15 cm la suma de los dos no es una resistencia no es la suma real dos tacos se influyen mucho entre ellos en hormigón esto lo sabe mejor que yo así que este tipo de unión puede funcionar pero no es la suma perfecta de dos angulares puesto en sitio distinto atracción en los pisos de arriba esta es una franja esta es pues el modelo es esta yo haría una moderación con una franja dos tres y cuatro es lo que es bajo ventanas con frente al aspecto sísmico no lo considero yo trabajo con plazas metálicas de ese tipo o hold down arriba y abajo personalmente prefiero este tipo del sistema porque en fase de instalación no es fácil coincidir arriba y abajo con las paredes en principio con los sonos angulares y con un agujero en el forjado que tengo que hacer a mano libre porque no queda espacio para poner ningún tipo de herramienta y lo hago con un doble hold down que pasa aquí hay que tener un poco cuidado que quien instala las placas se de cuenta que 250 clavos abajo y 250 clavos arriba la suma de todos los clavos ya ha alcanzado la resistencia tracción de una placa de dos milímetros y aquí los obreros no se habían dado o sea no tenían suficientes informaciones no es culpa de quien han instalado la obra es culpa del técnico que no ha dado informaciones de cuantos clavos poner aquí y cuantos clavos poner aquí el técnico es aquí pero es un caso y la verdad era su padre que en vía de la edificación tradicional tenía tantos agujeros vacíos lo he rellenado todos y no se que vale ahora nos rimos un poco pero aquí el fallo que el técnico o que el ingeniero ha pensado como fallo dúctil no se hagan fallo dúctil porque se romperá la placa por tracción pura y estéticamente la suma de todos estos clavos supera de 50 veces la resistencia de la placa y la pregunta es ¿porque existen placas tan largas? bueno la gente la compra la cantidad de clavos esto es un caso límite porque es las placas es demasiado larga o sea no servía una placa tan larga de hecho el constructor había acordado la placa para cortarla en dos metros era una placa de un metro 20 hacía una placa de 60 con 25 clavos arriba y abajo y no la habían cortada y las instalaron todas un metro 20 llena de clavos un poco falta de control de instalación pero esa forma de instalar no es buena a nivel de fallo porque es un fallo frágil básicamente elemento hold down rotulas que tiene varias medidas el más ancho son 740 milímetros que son estos y solo para que tengáis una idea de las informaciones que vienen en una ficha técnica de estos elementos el hold down puede pasar el fallo en tres puntos la madera los clavos la placa tracción o la placa por bending por flexión de la base y anclaje hormigo así que yo saco cuánto es la resistencia característica en ese clavo la resistencia lado madera con x clavo como suma de la resistencia de cada clavo 70 80 lo que es la resistencia a cero a tracción de la placa o a flexión de la base de la placa y la fractura del fallo del taco clivo del taco hormigón y mi resistencia final será la menor de las tres posiblemente ese tipo de fallo lado madera porque es un fallo yo yo atención a los hold down general general porque atención a los clavos porque cuando pasan estos no son fallos que esperamos y esto pueden pasar también si yo he calculado perfectamente según la norma sin equivocarme de nada la resistencia de los clavos y de la placa ahora mismo si os referís a la norma en Europa la norma subestima o sea tiene una resistencia inferior el clavo no consigo caracterizarlo mecánicamente como las fórmulas de la norma de forma adecuada frente a su real resistencia yo llego a un par de kilonewton como mucho según cálculo y se rompe a 3 3.2 3.4 o sea en la norma faltan 150 kilos de resistencia aportante cada clavo y que pasa que si los soldown están dimensionados y calculados según norma la resuma de la resistencia de todos los clavos supera la resistencia del acero de la placa y se rompe la placa por tracción y esto suele pasar en los laboratorios no suele pasar en las obras pero es un fallo que ahora mismo la normativa no está corriendo un límite normal avanzando un poco el tema holdown antes la comida hablaba del tema de modelación de elementos seguidos que interés que interés hay cuando el calculista modela la estructura a elementos seguidos en principio pone unos links para representar la conexión y tiene que darle una rigidez que rigidez va a dar la conexión bueno en principio no se que rigidez da la conexión porque no se que conexión utiliza porque no he modelado en el sacado mi solicitación en nudo y se trabaja con rigidez de la norma hay indicaciones en normativa que dan una rigidez el K de servicio de rigidez un parámetro que según norma yo puedo calcular en cuanto es la rigidez de cada clavo sumo el número de clavos y llega a una coeficiente yo pongo la rigidez del modelo giro tiempo de respuesta tiempo de vibración saco las solicitaciones compruebo los horrajes si cumple lo que había pensado en principio en términos de resistencia y rigidez he acabado el giro si no tengo que volver a poner otra rigidez otro modelo y y avance y avanzar que podemos proporcionar como empresa y es un poco el tema que os enseñaré al final es una una investigación que hemos hecho hace unos par de años sobre el tema de la rigidez de las uniones porque ahora mismo en normativa no hay referencia hay solamente investigaciones y quien investiga estos términos no comparte estas informaciones y son las informaciones necesarias para el calculista para hacer un buen modelo por ejemplo yo tengo que modelar una tengo que definir la rigidez de una hold down de 62 cm que según la normativa tiene una rigidez de 13.000 newton por milímetro o sea 13 kilonewton por milímetro según normativa o sea significa que se deforma de un milímetro con 13 kilonewton según según los ensayos el mismo elemento con el mismo número de clave va a tener una rigidez de 47.000 le hacemos cuatro veces una rigidez entonces para deformarse de un milímetro necesito 47 kilonewton y la diferencia es un elemento de esquina frente los datos de ensayo que son normativas y esto a partir de esto de estos ensayos que hicimos hace años hemos pensado de avanzar con el tema y proporcionarlo a los técnicos que se están metiendo en ese cálculo avanzado unos 70 tipologías de conexiones donde llevo a dar la real rigidez del sistema conector conector más placa que es la conexión porque en este caso si voy a modelar con una rigidez con la otra rigidez puedo tener distintos resultados en términos de solicitaciones y me puedo equivocar me puedo equivocar si 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 con 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 con